político. Bueno, vamos a continuar con la entrevista, señores. La entrevista con mi amiga Johady Brown, desde Boston, Massachusetts. ¿Estás por ahí, Johady? Sí, estoy aquí. ¡Eh, hola! Hoy sí, hoy sí yo lo escucho a ustedes. No me dijiste que venas para acá, ¿eh? Ni me dijiste. ¿Qué? Que venas para acá. Ah, sí, sí. No, que tú no me dijiste, no te apures. Oye, Johady, en estos días hablábamos de un tema aquí en el programa, de algo que te pasó. Tú participaste en la voz dominicana, viniste en lo que fue en el invierno aquí a participar. ¿Y qué? Estamos en entrevista. Viniste aquí en el invierno a participar, recuerdo, a participar en ese canal y participaste, hiciste tu audición y ese tipo de cosas. Luego, varios meses después, te enteras de que tu participación fue de valde, que tú no estás en el concurso. Recibiste una llamada de alguien que te dijo que lamentablemente tú no vas a participar y que te iban a poner de capa el otro año y qué sé yo qué. Entonces, perdiste mucho viniendo a eso y al final no se dio nada. Háblame de eso para que la gente entienda un poquito. Sí, primeramente, buenas tardes. Y sí, yo fui en diciembre. Sí, en diciembre. Para allá, a audicionar. Y fue un viaje que fue hasta de cinco días. Un viaje de cinco días y vine de una vez para atrás. En ese momento yo no había perdido mi trabajo. Entonces, por eso fue la rapidez mía de durar nada más cinco días y regresar para atrás. Entonces, ellos me llaman como a la semana para verificar la entrevista que ellos me hicieron allá. Sí. Entonces, nada, respondí todo y ellos me dijeron, mira, no es que no te animes mucho, pero cuando viene a ver te van a llamar, me dice el muchacho. Sí. Ok, entonces pasa dos meses y me llaman felicitándome. Yo estaba hasta en el mall comprando algo y me felicitaron y todo el mundo. Ay, felicidades, bienvenida a Dominicana. Y yo en serio, sí, tú pasaste. Y un reguero de cosas, tú sabes. Felicisísima. Sí, no, tú estabas en el aire. Un grito, óyeme, un grito que di, que yo llamé a todo el mundo de mi familia, a todos los que me apoyaron en ese momento. Los llamé a toditos. Y cuando yo lo llamé, eso era feliz todo el mundo. Pues pasa un mes y medio y ellos vuelven y siguen con la insistencia. Me hacen como seis llamadas. Me llaman y yo no estaba pendiente. Luego de un mes y medio. Sí, luego de un mes y medio. Cuando estoy en el restaurante, veo la llamada, me inquieto y yo escribo por WhatsApp automáticamente desde que la persona ve mi mensaje, me llama directo desde Dominicana hasta aquí. Cuando yo lo cojo, me dice él que estoy hablando con Funeral de Tal y yo sí, ella habla. ¿Qué pasó? Y me dice él, oh, mira, soy yo uno de los trabajadores de Teboe Dominicanas. Yo quiero decirte que mal informamos, que lamentamos que este año tú no vas a poder estar con nosotros, pero que producción y productores ejecutivos vieron tu audición y vieron como que este año no te van a necesitar. Literalmente fue así que me dijeron que no me van a necesitar este año, pero que el año que viene, ellos me van a llamar y que yo voy a tener un trato especial. Eso fue lo que me dijeron. Bueno, y te bajan de la nube de ahí, así, porque imagínate. Oye, que sí me bajaron, claro. Tú que perdiste tu trabajo. Claro, claro. Te lo juro que ese día se me salieron dos lágrimas hasta aquí. No, yo me imagino. No, claro, pero quedar todo de ti en esa audición. Me imagino lo buena que eres, que te he visto. Entonces, que te suban allá diciendo, wow, y la felicidad de tu familia. O sea, familia de uno que se emociona porque es un paso hacia adelante de ti, que te conozcan como persona de una carrera y que vengan ellos como si nada. Mira, un malentendido sin saber, señores. A ver cómo la otra persona lo tome. Así como que nada, nada. O sea, como que ya no va a decir nada. Ya yo tenía todo planeado. Sin saber si ya yo había planeado todo mi trabajo. Si me estoy organizando porque era el mes de junio y ya junio está ahí mismo. Sí. Claro. Sí. Entonces yo me dicen, no, mira, en dos semanas si no te llega el correo, escríbenos, comunícate con nosotros para nosotros mandarte el contrato porque hasta un contrato uno tiene que firmar para participar en el show. Entonces veo que no me llega, entonces por eso yo le escribo, le escribo, le escribo en la página oficial y por vía correo y nos responden y nada. Ya ellos, a mí que nadie me diga, ya ellos tenían todo eso planeado. Claro. Sí, sí. Entonces no me gustó, me sentí mal y me sentí mal. No, a cualquiera. ¿A quién le va a gustar eso? Que tú te sacrifique, venga desde otro país, ha durado varios días, incluso perdiste tu trabajo, un trabajo muy bueno. Sí, perdiste mi trabajo. Atrás de un sueño. Por faltar un día. Por faltar un día. Tú atrás de un sueño y que vengan esta gente y te se emprendan con eso. Claro. Es una falta de ética. Están cortándole las alas a uno porque yo lo que vi es una oportunidad. Yo dije, ok, si yo estoy en el concurso y yo no gano, me voy a sentir bien porque por lo menos hay personas diferentes que me van a estar viendo y nadie sabe lo que pueda salir de ahí. Claro. Entonces yo me sentí mal y hace un momento y se lo dejé saber a la persona que me lo comentó y él me dijo, ah, yo lo lamento mucho, pero como te dije, nosotros no vamos a mantener en contacto contigo porque el año que viene puede ser que lo llamemos. Y yo, ¿cómo que puede ser? Yo lloro. Ya no con eso, Dan. Entonces yo sé de tu parte ya de esta experiencia que ya te han visto personas, han visto tu caso, lo que lo que ha pasado de tu parte, que ya varias personas te están viendo, que ven tu talento. ¿Qué cosas tú piensas que quieres hacer para llegar a ese punto de que personas te reconozcan y dar ese otro paso en tu vida? Yo seguir trabajando y tomar esto de ejemplo, todo esto que me está pasando, yo por esto yo no me puedo poner triste, sino ya yo no voy a confiarme en gente porque lamentablemente no todo el mundo te es fiel, no todo el mundo te va a ser fiel. Entonces yo dije, no, yo voy a echar para adelante, yo lo que tengo que ir a demostrar lo que yo soy, que cuando yo canté todo el mundo se quedó con la boca abierta y me pidieron que cantara hasta acapella y yo me quedé como que, ¿qué? Yo pensé que era una sola vez que iba a cantar y me pusieron a cantar tres veces. Claro. No, y sabemos que tiene un tremendo talentazo y que tú puedes hacer más de ahí, y yo siempre te lo he dicho, tú tienes la capacidad de hacer más de ahí, que ese tipo de cosas no te frustren la mente, que no te bajen los ánimos, y que si no estoy ahora, se den otra ocasión. Estaba media mal, sí. Todo el mundo me decía, no, te de tranquila, mi papá también, esas son experiencias de la vida, que el día de mañana tú te vas a reír de todo esto, pero yo dije, no, espérate, yo estoy llorando ahora, ¿cómo que el día de mañana yo me voy a reír? ¿Y qué tú tienes para ahora, Yohedi? Háblame de tus planes, de tus planes futuros en la música, ya sea el merengue o si va a incursionar en lo urbano. Bueno, como hay muchas personas que no me conocen, pero sí me van a conocer, como dije en uno de mis videos en Instagram. Sí. Sí. Lo voy a hacer, me voy a encargarte de que me conozcan. Yo soy merenguera desde muy chiquititica, y lo que yo comencé haciendo fue grabando merengue en la capital, con productores muy buenos de artistas dominicanos de allá. Entonces, todo el mundo me dice, oh, pero hazte un trap, un reggaetón, que sé yo qué, y como que no me animaba, pero ahora como que sí. Yo dije, yo quiero hacer par de colaboraciones con los muchachos de allá, pero tú sabes que sea el mumbo chinche ahí en Instagram, y dijeron, no, porque yo no la conozco a ella, que quién es esta, que de dónde es. Entonces, ahora como que ya, como que me dio pena. Yo dije, no, yo no voy a cenar con ninguno de los de allá. No, pero que tú no te puedes llevar de eso, porque son dos o tres. Tú sabes que tú puedes aquí colaborar con mucho talento, incluso aquí hay talento femenino igual que tú. Y no nada más con los muchachos de aquí, del patio, de San Francisco, también están los muchachos de allá, los de la capital. No te voy a mencionar una perversa, porque no está la liga tuya, pero estamos los cherebés. ¿Tú me entiendes? No, pero que tú no sabes quién te está viendo. La misma Rosmaría es un ejemplo de ellos. La misma Rosmaría también. Claro, tú puedes ser ella también. Melimel, Melimel, que es más, Marta Heredia también. ¿Tú te imaginas un tema tú y Marta Heredia? Esa voz. Durísimo. Claro. Es que yo sé que yo no soy vieja en esto, en el género urbano. Yo lo que quiero es aprender. Yo solo he dicho a todos los muchachos, con lo que he podido hablar por Instagram, yo le digo, yo, ok, yo tengo la voz, la voz mía es bien manejable para todos los géneros, pero yo no sé lo que escribí una canción así como ellos le escriben. Yo no sé rapear, yo no sé montar verso así picante como ellos. Entonces ellos lo que tienen que es ayudarme a aprender, a yo empaparme en su mundo. Tú lo que tienes que seguirte familiarizando con lo que es el urbano, ya que tú quieres incursionar en esto. Es que ellos no quieran trabajar, porque ellos me dicen, oh, pues grávate algo allá y mándame la voz. Yo no creo que pueda aprender así. Yo lo que necesito es estar en ese ámbito, en el momento donde se está grabando. Yo creo que ahí sí yo puedo sacar algo y aprender algo de ahí. Y no has pensado hacer funciones con el merengue, por ejemplo, un merengue urbano como la Asa Omega, ya que tú te mueves ahí en lo hecho del merengue, hacer un mambo o algo así, ya que tú te manejas en esa área. Sí, sí me gustaría, pero como dije, ya quiero dejar un poquito descansando, como quien dice, el merengue, y meterme más ya en el género urbano, hacer hot trap y cosas así. ¿Sientes tú que no hay unión en el merengue? O sea, esa desunión que hay en el merengue, ¿te ha desencantado? Sí, me ha desencantado muchísimo porque no es que mi papá sea muy conocido, pero mi papá se ha encargado de que su nombre lo conozcan y de hablar con personas y dice, si te tengo que pagar, yo te pago para que hagas un tema con mi hija. Y siempre le dicen, no, tú estás loco, ¿cómo yo te voy a cobrar? No. Papi conoce a casi la mayoría de los dominicanos de allá del merengue y de muchos artistas urbanos. Y él cuando le dice, o le dicen que no le van a cobrar, y al final nunca terminan haciendo nada. Sí. Entonces, si tú no quieres ayudar, ¿para qué tú te ofrecen? Mira, hemos visto, por ejemplo, a un Johnny Ventura, acaba mucho a Omega y a los merengueros nuevos, diciendo que eso no es merengue, que si yo qué, me imagino que tú entiendes que eso es lo que ha llevado el merengue a KS. Yo entiendo eso, y también que no le dan la oportunidad a las personas que sí están siendo relevo del merengue, porque ellos dicen, no, porque que no hay merenguero nuevo, es que ustedes no se ponen a buscarlo, porque hay muchas páginas que apoyan a los merengueros nuevos. Aquí hay merengueros en Estados Unidos. Aquí, precisamente en el Bronx, hay dos muchachos que hacen merengue y son bastante buenos. Lo que pasa es que ellos dicen que no hay relevo. Ellos no se ponen a buscarlo. Ellos deberían de hacer como un proyecto. Vamos a elegir un merenguero de nuevo talento de Estados Unidos, uno de tal sitio, y vamos a hacer una función de merengue. Pero ellos no están en eso. Ellos en su mente dicen que no hay merengue, que por eso el merengue, que no hay merenguero nuevo, perdón, y que por eso el merengue está muerto. Pero es que no se ponen a buscarlo. Sí. Exactamente. Todo lo que tú dices es lo correcto, realmente, pero de parte de nosotros, Jorge, sabes que tienes un bozarrón, tienes un talento hermoso por delante, todo el mundo, la vida da demasiadas vueltas. Así que gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Te deseamos los mejores éxitos del mundo. Bye, Jorge. Muchas gracias. Bye. Cuídense. Y un besito a mi abuela que me está viendo ahí. Ajá. Bye, gracias. Un placer. Bye, mi gente. Nos vamos. Los Osobrosos. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Aquí en Los Osobrosos, el toque de qué, del programa que desestresa. Ja, ja, ja. Suscríbete.